Centro médico, para que vea mi rodillita. Estamos yendo a ver a Grippo, el médico de cabecera, para ver qué pasa con mi rodilla, porque la noto hinchada. Y entonces me pido que lo vaya a ver urgente. Seguimos con la tendinitis de facialata. Hay que empezar a corregir, porque recién mirábamos la pisada tuya. Vos pisás hacia adentro. Entonces, para compensar eso, ese musculito, haciendo lo que sabe hacer, que es rotar un poco hacia afuera la pierna, además de flexionarla, entonces, como no está acostumbrado a estos volúmenes, se inflama y te genera este dolor acá en la rodilla, que en realidad no es la rodilla. Y bueno, ¿qué va a pasar? Tengo que usar plantilla, pero me la van a poner después de correr la maratón, porque si me ponen ahora, por ahí me sacan ampollas y puede ser un problema. Qué bien que estaciona el auto. Mirá, la línea que divide tu sector, Calum, la respeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!